Hola y fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal bueno y como vieron en el título de hoy vamos a estar probando unas cuantas novedades y algún que otro producto que ya lleva un tiempito en el mercado de la marca de maquillaje B. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, la marca B realmente es una marca que a mí cuando empecé a probarla como que me enamoró, realmente es una marca que es una de esas marcas que yo digo que es buena, bonita y barata. Es una marca que cada rato está sacando productos nuevos, a cada rato está innovando. Yo tengo unos cuantos productos que bueno, ya hay unos cuantos que tienen un par de meses, pero hay otros que acaban de salir. Entonces es una marca que para mí vale totalmente la pena probar cada uno de los productos que ellos ofrecen. Entonces, en el día de hoy como ustedes pueden ver, yo vengo con mi rostro totalmente lavado, bueno e hidratado porque obviamente nos vamos a maquillar aquí con ustedes. Bueno, nos vamos no, me voy a maquillar aquí con ustedes. Así que de los productos que vamos a estar probando les voy a enseñar. Bueno, vamos a empezar correctamente. Vamos a estar probando este nuevo primer que es el Beauty Glow Primer. Esto es de la línea hipoalergénica porque Bell tiene como su línea Bell normal y tiene lo que es la hipoalergénica. También vamos a estar probando de la hipoalergénica esta base que ha revolucionado por todos lados. Que es la Nude Liquid Powder que ha revolucionado por todos lados. Yo tengo la tonalidad 01, aunque a mí me parece que esto me va a quedar... Me va a quedar bastante claro, pero bueno, eso lo podemos arreglar. También vamos a estar probando estos nuevos polvos que son los Perfect Powder. Este es un pajarín que realmente, aunque sea sencillo, a mí me llama la atención. Entonces también vamos a estar probando eso. Vamos a estar probando bronzers. Vamos a estar probando el nuevo bronzer y el nuevo highlight que han sacado. Mírenlo allí. Bueno, tenemos colorete. También tenemos lo que es la máscara de pestañas, que todo el mundo está hablando de ella. Bueno, en fin. Vamos a acercar la cámara y vamos a empezar. El cabel define este primer con un primer que tiene derivados del ácido hialurónico. Y esto lo que nos va a proporcionar es una piel sana e hidratada. Entonces, el packaging realmente me gusta. Este plástico y viene con dosificador, cosa que me parece buenísima. Vamos a ver qué tal sale. Oh, es de color morado, como pueden ver allí. Bueno, realmente no se ve mucho en la cámara. Y vamos a empezar a aplicar. Bueno, y viéndome aquí, realmente sí te deja un efecto glow. Te deja el rostro bastante iluminado, señores. Porque, mírenme allí. Bueno, estas amiguitas no, pero mírenme allí. Qué bien, qué bien, qué bien. Continuando con lo que es la base, vamos a usar, como ya les dije al principio, esta que es la Nude Liquid Powder. Dice que esta base te va a dejar un acabado mate, pero un acabado mate sedoso. También ellos dicen que esta base te va a dejar como un efecto piel desnuda y totalmente suave. Y aparte de eso, dicen que la fórmula de esta base es tan líquida que te va a dejar un efecto, como ya dije, mate, pero mate empolvado. También dicen que es una base que no te va a crear este efecto máscara y que va a dejar respirar la piel. Y como dato importante, promete que va a durar hasta 10 horas. Y otra cosa es que esta base solamente la tienen disponible en 4 tonalidades. Entonces, digamos que ya ahí esto es un punto que no me gusta porque habemos más de 4 tonalidades por el mundo. Entonces, bueno, vamos a probar la base. Yo lo que voy a hacer es que en un lado me la voy a poner con la brocha y en otro lado me la voy a poner con la esponja. La brocha que voy a estar utilizando es esta, que es la G6. Déjenme ver, allí la pueden ver. Es la G6 de Morphe. Es una brocha que me está gustando para aplicar la base, aunque la encuentro un poco pequeña, pero no está nada mal. Simplemente ustedes tienen que trabajar bien la base y ya. Y del otro lado, como ya les dije, me voy a estar poniendo la base con esponja. Allí quedó la base con la brocha y realmente me gusta el acabado. Como pueden ver, la piel se sigue viendo bastante jugosa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, como ya dije, con la brocha me voy a estar poniendo la base. Viendo aquí en el espejo, la diferencia no es mucha que digamos, aunque obviamente con la brocha digamos que tengo la piel un poquito más cargada de producto. En cambio con la esponja, obviamente se difumina más y queda más natural y no tengo tanto, tanto producto en la piel. Ahora mismo me gustan las dos. Realmente me gustan las dos, pero obviamente para mi día a día y para lo que yo me maquillo, seguiría utilizando esta base con la esponjita. Lo siguiente que tenemos aquí son estos polvos. Estos son unos polvos compactos que se llaman Perfect Powder y ellos lo definen como unos polvos que son universales. Es decir, que sirven para todo tipo de piel. Les dicen que estos polvos te proporcionan un acabado mate, pero digamos que es un acabado mate suave, que no te reseca la piel. También una cosa que me gusta de estos polvos, ya estos yo los he probado señores, es lo finitos que son estos polvos. Sinceramente son tan finos y están tan triturados que a mí me recuerda, que estoy viendo a ver dónde que tengo los de It's Cosmetics. Estos polvos me recuerdan a los de It's Cosmetics. Es verdad que ellos digamos que son un poquitito más sueltos, pero lo finitos que son estos polvos me recuerdan muchísimo a ellos. Y estos polvos definitivamente me gustan muchísimo. Además, la marca también describe estos polvos como unos polvos para la redundancia que te van a ayudar a disminuir o a minimizar la apariencia de los poros. Y por supuesto que te van a ayudar a prolongar la duración de tu maquillaje. Otra cosa que ellos dicen es que esto tiene un suave o un dulce olor a mango. A mí no me huele a mango, pero huele muy bien. O sea, esto no es mango definitivamente, pero el olor que tiene me encanta. Entonces yo este producto me lo voy a aplicar con una brocha Duo Fibra porque realmente quiero poner una pequeña cantidad. Señores, estos polvos me gustan, me gustan muchísimo. Y lo que voy a hacer es eso, poner una pequeña cantidad en todo el rostro. Una cosa que quiero destacar de estos polvos es que miren, ya yo me sellé el rostro con ellos y todavía se sigue viendo el rostro jugoso. Es decir, yo tengo primer, tengo base y tengo polvo y todavía se sigue viendo el rostro bastante jugoso. Y eso yo creo que es un plus porque todo el mundo, yo creo que todos queremos, por lo menos todas las que tenemos piel seca, queremos seguir teniendo como ese acabado glow y jugoso en el rostro. Lo siguiente que vamos a estar usando es el bronzer. Yo tengo dos. Este es de la línea hipoalergénico y miren esa tonalidad. Y también me encanta el print, señores, porque esa es otra cosa. Es verdad que me gusta muchísimo por fuera, pero por dentro. Los prints que tienen es una cosa que me encanta. Entonces, este, como yo no tengo para usar ambos bronzers, como no tengo sombras de la línea, aunque tampoco estoy muy segura, creo que no tienen, y si tienen, me lo dejan en los comentarios porque no estoy muy segura. Como no tengo sombras, vamos a agarrar este bronzer y no lo vamos a estar aplicando de sombra, o vamos a lo que es a marcar, lo que es la cuenca del ojo, simplemente un poquito, nada más, porque quiero tener como el maquillaje hoy bastante sencillo. Y bueno, ahora vamos a hablar de este bronzer que fue lo último, el último que sacaron, señores. Miren ese packaging, por el amor de Cristo, miren qué belleza. Y el print es mucho más bonito, mírenlo allí. Miren eso. Miren qué belleza. Bueno, ahora viéndolo bien. Viéndolo bien, aquí se puede sacar otra sombrita. Déjenme ver. A ver. Oh, sí, miren allí. Como tiene un poco de satinado, esta sombrita, bueno, este bronzer me queda bien de sombrita. Bueno, esta línea de bronzer son los bronzer powder. Ellos vienen en tres tonalidades. Yo tengo la tonalidad 01, porque obviamente me gustan los bronzers, pero me gustan bastante clarito. Y como no sabía cómo eran nosotros, pues dije, mira, me voy a ir por este que es el más clarito. También la marca define que estos polvos te van a ayudar a resaltar el bronceado natural de tu piel. Ahora que estamos saliendo de verano, si usted está bronceado y quiere resaltarlo un poco más y mantenerlo un poco más, usted se pone un poquito de esto y lo puede resaltar. Dice que también se puede utilizar a capas. Y como aquí, viendo el diseño, hay cinco diferentes tonalidades, entre las cuales también tenemos tonalidades con un poco de shimmer, pues dice que aparte de broncearte, te van a ayudar también a dar, te van a ayudar a dar lo que es luz a tu rostro. Entonces, obviamente vamos a contornearnos el rostro y obviamente voy a agarrar esta brocha que es biselada para, wow, esto suelta bastante polvo, pero bueno, vamos a ver qué tal se trabaja. ¡Qué sutiles son! Señores, me encantan los sutiles que son y ciertamente sí, te dejan el rostro bastante iluminado, bueno, bastante no, pero te lo dejan muy bien iluminado y como va a corte con el resto del maquillaje, que tienes la piel jugosa y esto también te aporta un poco más de jugosidad en la piel. Otra de las novedades que tienen, bueno, y no tan novedades, por ejemplo, está este trío de coloretes, es que este es el número 02, yo quería el número 01 también, pero tiene semanas agotadas, entonces bueno, este es el Pinkalicious y también tenemos este que es de la línea hipoalergénica, este es el Magic Glow Blush, miren allí el packaging y al abrirlo, miren allí, yo me voy a estar aplicando, voy a aplicar este primero, vamos a ver qué tal sale esto, esto pigmenta, miren, con solo poner una sola vez la brocha, pigmenta y pigmenta bastante, este, sí, este color está rosado, chicloso, ok, este lo voy a dejar así, no me voy a poner más, porque me quiero poner este, o sea, yo sé que este no está dentro de las novedades de ahora, pero yo me lo quiero poner y me voy a poner, miren, me voy a poner, no me lo voy a poner ni siquiera completo, te voy a poner este rosadito, bueno, este es más como coralito en esa parte, te dirán, yo, ¿por qué no agarraste una brocha más grande? Bueno, señores, el highlight, el iluminador, vamos a hablar otra vez de los packaging, por Dios, miren qué belleza, este es también de los últimos, o el último iluminador que sacaron, miren el print también, que es básicamente el mismo print que tiene el bronzer, me encanta, aunque me preocupa que esto sea tan, tan blanco, me preocupa un poco. Estos también son de la colección Desert Rose, que no estamos seguras, así les dije, el bronzer y este iluminador son de la nueva colección que ellos tienen que se llama Desert Rose, entonces, ellos dicen también en su página que, así como el bronzer, este tiene cinco tonalidades que te van a permitir es lograr un acabado o un tono que sea ideal para tu tipo de piel. Entonces, yo este, por supuesto, no voy a agarrar ni que un solo color, voy a tratar de mezclarlos, aunque me da pena meterle la brocha y dañar el diseño, pero, pero bueno, como que blanca, blanca solo, como que no, ay, miren, suelta bastante, pues, miren allí, bueno, ahí no se ve casi, pero vamos a ver qué tiene. No, no, yo tengo que ver esto bien, quiero ver si esto no me está, señores, yo tenía miedo de que esto me dejaran como esta marca blanca, que hay iluminadores que te dejan, que te dejan como esa marca blanca, yo tenía miedo que eso me lo dejara, pero miren, nada que ver, vamos a explicarnos un poco más, nada que ver. Vamos a ponernos también un poquito en el lagrimal del ojo y voy a estar agarrando esta tonalidad que está aquí, ¿verdad? Ya que va un poco acorde. Bueno, ya finalizando, vamos a ponernos la máscara de pestañas y la última que ellos han sacado es esta, que es la Strong Máscara, esta también es de la gama hipoalergénica y básicamente lo que dice la marca de esta máscara es que tiene una fórmula que te va a aportar lo que es volumen y densidad a tus pestañas y te va a dar la apariencia de que tienes unas pestañas muchísimo más gruesas. También habla de su bupillón, miren el bupillón allí, dicen que este bupillón está perfectamente diseñado para llegar a las pestañas más pequeñas. Entonces, déjenme yo acercarme un poco, bueno, no voy a acercar yo un poco más la cámara para que ustedes vean, déjenme ver allí el monitor, para que ustedes vean tal cual cómo me va. Y miren allí, la verdad es que me gustan como las tengo. No creo que estén súper densas, sí es verdad que están un poco más densas, incluso me gusta el alargado que me da. Bueno, allí están ambos ojos con la máscara, con dos capas de la máscara de pestañas y la verdad es que se ve bastante bien. Yo no voy a decir que es una máscara que es súper densa, pero no está nada más. Bueno, y ya para finalizar, señores, voy a estar usando en los labios este labial que ustedes ven aquí, esto es también de la línea hipoalergénica, esto es de los mate. Ellos dicen que esto es un labial que es apto para todo tipo de pieles, que es un labial de larga duración, que tiene muy buena pigmentación y que no te va a resecar los labios. Yo tengo la tonalidad 013. Yo elegí este porque en cámara, bueno, en cámara no, con la computadora uno ve, pero a la final realmente no estás viendo el color. Y yo dije, bueno, el 013 parece a un color que me gusta. ¡Wow! Esto huele como a tutti frutti, me gusta como huele. Así que nada, vamos a empezar a aplicar el labial. Este rosadito... Este rosadito no me gusta. Eso sí, se seca bastante rápido porque yo ya tengo casi seca la capa que me apliqué. Señorita Label no me gusta. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta el color, no me... Miren, miren. No me gusta cómo se aplica. Esto no me gusta. Lo siento, pero esto no me gusta. Ok, aquí estamos nuevamente. Aquí el resultado final y bastante natural del maquillaje. La verdad es que estoy muy contenta, señores. Hablando a modo general, miren el glow, miren el glow. O sea, es que me gusta, no solamente la parte que tiene iluminador, sino el resto del rostro, lo que es el primer, el Beauty Glow Primer. Definitivamente es un primer que cumple lo que promete. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La base también me gusta. Como ustedes vieron, la trabajé de este lado, la trabajé con la brocha y de este lado la trabajé con la esponja. El acabado de ambos me gusta, pero es verdad que con la brocha se ve un poco más cargado el maquillaje. Quizás cuando uno salga en la noche, la producción queremos que se vea mucho mejor, pero el acabado para el día a día me gusta más con el lado de la esponja. Pero es una base que realmente me gusta. Esta es la tonalidad 01, yo entiendo que me queda un poquitico más blanca. Quizás la tonalidad 02 me iría muchísimo mejor, pero bueno. No está nada mal, ya entiendo lo que dicen, de que es una base que es buenísima, el acabado que te da en el rostro, porque definitivamente me deja un acabado muy, muy bonito. Y miren que yo tengo la piel seca y no se me ve reseca para nada. Aunque bueno, dicen que esta base es para todo el mundo. Los polvos. Yo creo que estos son mis nuevos amores. Definitivamente creo que sí. Porque me encantan. Me encantan los finitos que son. Es que son... O sea, es que ni siquiera se ve como la partícula. Es súper, súper finito. Y el tacto es como cremoso. De verdad que es un polvo que me gusta muchísimo. No reseca la piel. Como ya dije, es para todo tipo de pieles. El packaging me gusta. El tamaño es compacto, es pequeño. Te lo puedes llevar de viaje. Mil puntos para el polvo. Mil puntos. Los siguientes fueron los coloretes. No, los bronzers. ¿Qué les voy a decir? Yo estoy enamorada de esos bronzers. Me encantan los bronzers. Me encantó este para las... La cuenca del ojo. Que miren que se ve bastante natural. Y eso es lo que a mí me gusta de los bronzers. Para hacerme contouring. Porque yo realmente no me da bronzer el rostro. Y este, obviamente. Me encanta el packaging. Me encanta el print. También me gusta esta mezcla de tonalidades que tiene. Y me gusta también que entre las mezclas tiene lo que es un poco de shimmer para que se vea como muy pulido. Como muy bonito. Yo antes solamente tenía lo que eran bronzer. Para hacerme contouring, como digo. Los tenía simplemente como en mate. Porque según yo entendía que era como que bien. No. Pero es que he descubierto que los que tengan un poquito. No que tengan ni que mucha purpurina o escarcha. No, no. Los que tengan un poquito de shimmer. Esos, por lo menos a mí. Hablando de mi tonalidad de piel y de mis gustos personales. Me quedan muy, muy bien. O a mí me gustan bastante como me quedan. Así que esto también. Es que realmente todo me ha gustado. Los coloretes hay que tener cuidado. También, como yo les digo. Yo tengo los otros que son de la línea Secrestial. Que los tengo por allí. Hay que tener cuidado con estos coloretes. Porque estos pigmentan y pigmentan bastante. Entonces, son buenos. Pero hay que ponérselo de a toquecito. Me gusta. El print me gusta. El packaging me gusta. Es un packaging sencillo. Yo no necesito tener packaging súper elaborado. Yo lo que quiero es que el producto funcione. Y que realmente valga la pena. Y la máscara de pestañas. Como ya les dije. Me parece que es bastante buena. Me parece que es bastante cómoda. No se siente para nada pesado. Las pestañas. Porque yo tengo máscara de pestañas. Que al ponérmelas, mi amor. Tú sientes ahí que eso está ahí. Te pesa la pestaña. Hasta después de un rato. Esta nuestra se secó bastante rápido. En memoria. Esas pestañas están on point. Me las ha abierto bastante. Me les ha dado un poco más de densidad. Me las ha alargado un poco. Pero no se ven nada exagerado. Me gustan. Realmente me gustan. Pero. Como siempre hay algo. El labial no me gustó. No me gusta la aplicación. Quizás es el color que no me queda bien. Pero también es verdad que no es tan pigmentado. Porque me deja parches. El color a mí no me queda bien. Y se seca bastante rápido. Que eso yo creo que es bastante bueno. Se seca bastante rápido. Aunque me parece que es muy rápido. Y no te da chance de cómo trabajarlo. ¿Se entiende? O sea, me gusta que se seque rápido. Por un lado. Pero por otro lado. Porque no te deja trabajar eso. Entonces. Terminas como poniéndote capa y capan. El labial no me gustó. Realmente no me gustó. Porque no me gusta el color. No me gusta cómo me queda. Y porque este color deja parches. Aunque es verdad que yo nunca he tenido un labial de esta tonalidad. Que no me deje parches. Pero bueno. Digamos que del 100%. Que me haya gustado el 90%. Que me haya ido bien con el 90%. No está nada mal. Así que nada. Cuéntame tú. ¿Tienes alguno de estos productos? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Algunos que has probado? Y me dicen. Ni no, me lo recomiendas. Ni no, tienes que probarlo. Porque es fabuloso. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted se ha suscrito. Que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo que está debajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.